Sebastián Moreno, autor del Clan de la Ceja. Bienvenido a Periodista Digital. Sebastián, ¿dónde se ha metido la ceja que no se le ha visto durante el anuncio de la Guerra de Libia? De verdad. Debe ser del bochorno que tienen que Gaddafi les haya puesto de moda, porque no solamente el libro ha salido con oportunidad de esta vergüenza, los que se decañitaban contra la guerra de Irak, que por lo visto sigue todavía, porque siguen contra esa guerra y no contra la de Libia y Afganistán. En Afganistán llevamos casi 100 muertos ya pagados con sus vidas. Y la de Libia ha puesto en evidencia que son gente que se esconde como ratas políticas. Recientemente para el 11M salieron de la madriguera, pero no para apoyar a las víctimas, sino para apoyar al juez Garzón, una víctima según ellos del franquismo. Efectivamente. Ellos tienen un programa callejero y de griterío que va desde la memoria histórica, famosa y sectaria, la defensa de la memoria histórica, la ley del aborto, la ley de libertad religiosa, la defensa ultranza del juez Garzón como si fuera Dios y no fuera un ciudadano como nosotros, que tienes que dar cuenta de la justicia. Y ahí han llegado a decir los disparates más grandes. Han comparado a los jueces del Supremo que lo han encausado con lo más refinado del fascismo. O sea, ha llegado incluso un argentino como Voto, que es uno de los cejateros, ha comparado a esos jueces que están haciendo su trabajo en el Supremo sobre Garzón con Videla, con Pinochet, con todos los dictadores más grandes que ha habido en el Supremo. ¿Pero por qué esa insensibilidad de la ceja con las víctimas del terrorismo también? Ellos apoyaron la negociación con ETA, les ningunearon durante el 11M. ¿Por qué ven a las víctimas casi como unos apestados? Sí, efectivamente. Yo creo que forma parte de la doctrina sectaria. Ellos se deben a un programa, que en este caso es el programa del Partido Socialista, y el Partido Socialista no sale a manifestarse con las víctimas del terrorismo. En todo caso, el PP o algunos mandos del PP sí se comprometen y salen en una y otra manifestación, pero forma parte de la estrategia capilar, en este caso, que es la de las cejas, de llevar con coherencia su militancia, en este caso, de este colectivo, que es una especie de lobby sectario. Sí, usted decía que tiene un programa partidista. David Ziztau, en un artículo reciente en El Mundo, decía que ellos se deben, precisamente, a una sumisión servil, partidaria, que esta desaparición frente al anuncio del no de la guerra, pues era coherente con lo que ellos tenían, que era una sumisión partidista. Efectivamente. Ellos trabajan o se comportan como un sindicato de fidelidad perruna, en este caso, hasta hacia el jefe de la ceja, que es circunfleja, que es zapatero, y todo lo que propugna. Y esa coherencia es la que les lleva a muchos hasta hacer el ridículo, o sea, porque son gente que son muy famosos, como Sabina, Ana Belén, Nuria Espera, Álvaro de la Luna, por decir gente, Almodóvar, que mucha gente los tiene como héroes, independientemente de que son multimillonarios, y muchos todavía siguen trincando a la sombra del poder, pero el gran público los tiene como héroes, y ellos tienen esa trampa para manipular a la gente, y creen que con eso conseguirles, pues están haciendo política, lógicamente. Ahora, lo que usted pone en evidencia en su libro, al analizar la biografía de cada uno de ellos, es que el pasado, por ejemplo, de algunos cineastas, en el caso de José Luis Cuerda, o de artistas como José Sacristán, pues es sorprendente. En el caso de Cuerda, por ejemplo, en pleno franquismo, dirigió un programa. Trabajó en Televisión Española, y Sacristán también se cansó de aparecer en Estudio 1, es decir que... Sacristán parecía que era un empleado de televisión, lo veíamos en los Estudios 1, lo veíamos continuamente. O sea, que fue una de las personas, y bueno, no te digo, en el cine de gran calado intelectual, como aquello de pierna crecida, falda, menguante, no deseará a la mujer de tu prójimo, y tonterías por el estilo. Hizo el personaje españolito que perseguía a las suecas y películas que eran pura basura. Y luego está José Luis Cuerda, que era director de un programa de cultura en la 2, en los años 60, y que le había pasado, su amigo de albaceteño, Ramón Gómez Redondo, que era de la centuria falangista Alejandro Salazar de Albacete, y luego se pasó a ser el gran comunicador del PSOE también, el que hacía los vídeos del PSOE. Hablo de Ramón Gómez Redondo. Pero lo habrá pasado muy mal Cuerda, llevando ese programa en pleno franquismo, con las causas humanitarias que él perseguía, ¿no? Y sobre todo con la difusión de la cultura para derribar a Franco, pues a través de Fórmula V y sus canciones, Maciel y el la-la-la, y Luis Aguilé y el tío Calambres, y cosas por el estilo que probablemente conmovían la cultura del programa, que se llamaba Cultura 2, precisamente, el que dirigía. ¿Cuál es la relación del PP con los artistas? Aznar, a muchos de ellos, les ha premiado, les ha dado la medalla del Círculo de Bellas Artes y demás. Uno de ellos fue José Sacristán, precisamente. Sí, a José Sacristán y a José Luis Cuerda. Y Cuerda, exacto. Que luego ha dicho, o llegó a decir, cuando se formó el sindicato de la ceja, llegó a decir, calificar a todos los que votaban al PP, turba, mentirosa e indignante. Y Aznar, que probablemente era un caprichoso por tener la María Absoluta, le había dado unos años antes la medalla de oro de las Bellas Artes. Se la dio también a Almodóvar, que luego acusó al PP de dar un golpe de Estado en el 11M. Bueno, pues Almodóvar había sido distinguido por Aznar también, probablemente en uno de sus caprichos. ¿Y qué buscaba el PP con esos premios? Bueno, probablemente en ese momento buscaba, bueno, más que adhesiones, yo creo que se debió dar por algún mérito artístico. Esta gente tampoco es que sean subnormales. Hacen cosas que tienen cierto relieve. Lo incoherente es el pago, luego que te hacen las traiciones a la persona que te ha beneficiado. Pero el PP siempre ha tenido también iconos como Norma Dual, Arturo Fernández, Landa, pero nunca han estado en tropel, no han estado sindicados ahí como grupo, sino que ha sido gente que se ha visto perfectamente que votaban al PP o al AP, como se llamaba antes, porque lo decían, no se escondían. Como ha pasado en Estados Unidos, que son los que inventaron estas adhesiones de populares en Estados Unidos, se hace sin complejos. Barbara Stringson o Robert Redford o George Clooney votan al Partido Demócrata y por eso no van a hacer más películas. Es más, ellos dan dinero a ese partido que les gusta. Y como le pasa a Silvia Estalón en El Republicano, también da dinero. Y no se esconden. Pero aquí los cineastas no piensan así. Aquí los cineastas piensan que el público español les debe gratitud y les debe, sobre todo, un pago por el servicio que ellos prestan a la comunidad. Aquí se persigue a las claras cuando se arriman con una meta, que es la notoriedad, porque algunos, si no estuvieran ahí, no nos acordábamos ni de que existen, porque el cine español es muy mediocre y nadie va, y si no van a verlo es porque no les gusta a la gente. O buscan, a veces, no solamente la notoriedad, sino determinadas prebendas, como méritos o medallas y, sobre todo, dinero. Que dinero, el cine español, es una cosa subvencionada. O sea, es que no puedes hablar de industria. No es una industria, una cosa que estamos pagando todos. Pero los cineastas, cuando se les pregunta por estas subvenciones, ellos dicen que, bueno, que no es para tanto y, por otro lado, las defienden. E incluso menosprecian al público, como diciendo, bueno, ¿qué sabrán estos? Claro, ellos lloran. Hay unos cuantos aquí, una que se llama La Llorona de las Cejas, se dedican a llorar. Marisa Paredes. Sí, que hacen falta más subvenciones. O sea, muchas más, porque, claro, si una película, algunas ni se estrenan siquiera, pero aún han ido 23 o 24 espectadores en todo el año, hemos tenido que soltar, pues, 200.000 euros, 300.000, depende del presupuesto de la película. Para que las salas estén vacías. Para que las salas vacías, efectivamente. Y, ¿qué me dice de uno de los capítulos de su libro de Concha Velasco, de Chica Yeye a Chica Zeta Pé? Pues, claro, esta mujer, yo la recuerdo porque la he entrevistado de Chica Yeye, precisamente, cuando era novia del primo de José Antonio, primo de Rivera, precisamente, que era el director de cine, José Luis Anderedi. Y, entonces, esta chica, a Franco se le caía la baba cuando cantaba en la granja de San Ildefonso, en el 18 de julio, conmemorando la fecha del alzamiento. Franquista hasta la cepa. Y, además, contribuyó a modernizar al régimen. Luego se pasó a Felipe González. Iba a todos, los mítines, todos estuvieron de Felipe durante toda la legislatura animados por ella. Tuvo los mejores programas de televisión, incluso hacía los de fin de año, que en uno de ellos cantaba Viva el IVA, Viva el IVA. Mientras nos tomábamos la uva, y luego el IVA se la cargó, a ella y a su marido, porque dejó de pagar 700.000 euros de IVA y la empapeló Hacienda, lógicamente. Y de ahí se ha pasado a ZP, que es prácticamente la impulsora de las primeras horas de la ceja. Y no me extrañaría que se pasara a Rajoy, que en este caso entraríamos en el tema de los chaqueteros. Esta ha sido la cejatera más rentable, por edad y méritos, realmente. Tiene las dos cosas a su favor. Eso, el fenómeno de los chaqueteros es algo que usted ya analizó en su libro anterior, y que aquí vuelve a aparecer. Es decir, vemos el caso, de nuevo, de José Sacristán, por ejemplo. Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, que estuvo llorando con varios televisivos famosos, como de La Cuadra y Volpini, prácticamente cuando él faltaba un mes para morirse franco, en la última manifestación en la Plaza de Oriente, ahí estaba Álvaro de Luna, que luego había venido a caballo de Sierra Morena en la época de Adolfo Suárez, que era el que venía también del franquismo, el que subvencionaba aquellas películas del… no me acuerdo cómo se llamaba, el algarrobo, se llamaba el personaje, ¿no? De Curro Jiménez, que por cierto, su compañero, el estudiante, dice que es una estupidez esto de la ceja, o sea que ahí no estaban de acuerdo. Y ahora muchos reniegan. Claro. De hecho, no quieren saber nada con esas etiquetas, se esconden. Claro, forma parte de la hipocresía pública, ¿no? De que se les va, las expectativas que tienen son malas, porque el cadáver político de Zapatero empieza a oler, y algunos dicen, como Sabina, que se ha depilado la ceja. Bueno, una ceja depilada, esto es una manera de ser. Digan lo que digas, tú has estado sirviendo de una manera descarada a una política que da vergüenza a la gran mayoría de la gente que observa las situaciones públicas, y es como cuando las ratas se tiran del barco, así se va a hundir. Eso forma parte de la incoherencia ética, o sea, decir que ahora ya no son de las cejas. Esto es una manera de ser, es un talante, que diría Zapatero. Vas a estar en las cejas hasta que te mueras. ¿Por qué? Porque es una manera de comportarte públicamente, en este caso, que es de lo que nos ocupamos. Vale, Mariano Rajoy, yo digo, a lo mejor es que estaba celoso de las cejas, pero no, le llaman clan de la barba, y probablemente es un calificativo de la gente del PSOE, para tratar de embarcarse un poco, ¿no?, de su ridículo. Blanca Marcillá fue la que convocó una reunión con actores, con directores de teatro conocidos, etc., y otros creadores, en torno a Mariano Rajoy. No es que sea una estrategia capilar, sino yo creo que más bien una expectativa de ver qué ofrece el PP. Y analizando uno tras otro en su trayectoria, en su biografía, pues tiene mucho que ver con el PP, es decir, sobre todo con las ideas que tiene el PP sobre el mundo de la cultura, que no sea manipulada, que ofrezca a todo el mundo sin colores, etc., etc. O sea, que un ramillete grande de actores y de creadores y de artistas está cerca de Rajoy, desde luego, a la expectativa. O sea, lo que no sabemos si luego serán un colectivo o simplemente que comulgan con esas ideas, lo cual también es una cosa respetable. O sea, si no está mal comulgar con la idea de un partido y del otro, lo malo es manipular y aprovecharse solo para beneficio personal. ¿Usted cree que se comenta que el Partido Popular podría eliminar el Ministerio de Cultura? ¿Usted cree que se animará tanto el Rajoy si llega a ser presidente? Pues yo creo que si lo elimina no pasaría absolutamente nada. En Canadá creo que se llamaba de agricultura, o sea, que había una confusión ahí cuando esto se creó en Francia. ¿Es probable que lo elimine y que la cultura discurra por los cauces normales y corrientes y no como una especie de comisariado? O sea, ¿que vamos a tener que comulgar con lo que diga determinado ministerio? Pues no, probablemente. Yo creo que probablemente sí, y en otras cosas porque ahorrará dinero, que es lo que hace falta. Pues Sebastián Morino, muchísimas gracias por estar aquí en Perista Digital. Gracias a vosotros siempre.